Hola ¿Cómo le va a señora Mirta? Le habla el profesor José Ruiz Ramírez de CPU Estoy Justamente recibí su correo en el cual usted me dice que quiere que le explique cómo se borra un cuadro de texto cuando deshacer ya no capta o sea que ya no es posible deshacer dice yo le pongo seleccionar todos los objetos que se hace también cómo se borra un documento que se ha creado cómo se borra un documento que se ha creado bueno, en primer lugar usted lo que tiene que, voy a entrar un poquito acá en en CorelDRAW para poder explicarle mejor voy a irme acá en CorelDRAW X5 el que usted está usando vamos a abrir para explicarle como se dice in situ cómo hacer esas operaciones vamos a vamos a hacer ese sistema continuar y vamos a abrir ya el X5 a ver está entrando bueno bueno usted sabe que voy a entrar acá en un documento vacío le decía que usted sabe que hay dos tipos de de textos sería uno de ellos sería el cuadro de texto y otro sería el texto artístico voy a aceptar estas estas proporciones estas dimensiones del nuevo documento y vamos a a ver por ejemplo voy a ampliar un poquito la visual acá en anchura de página para mostrar este de acá es la herramienta del cuadro del herramienta de texto en general le doy un clic a la herramienta de texto también puede ser con F8 cuando yo quiero por ejemplo un texto artístico simplemente un clic nada más allí un clic un clic y escribo por ejemplo voy a escribir este es un cuadro de texto a ver ahí está este es un perdón este es un este es un texto artístico para no confundirles texto artístico ya está este es un texto artístico porque yo le he dado un clic solamente los textos artísticos se van a diferenciar del cuadro de texto que usted los puede manipular los puede agrandar los puede girar dándole un clic acá en el seleccionador usted tiene para hacerle diferentes giros inclinaciones tanto horizontales como verticales ¿verdad? pero el cuadro de texto es diferente vamos a darle un clic otra vez en la herramienta y el cuadro de texto es este cuadro de texto bueno vemos ahí hacemos el cuadro de texto por ejemplo vamos a poner ahora así este este es un cuadro de texto este si es un cuadro de texto de texto ¿por qué? porque yo he hecho un cuadro he hecho el cuadro acá primeramente el cuadro de texto sus su digamos el cambio que yo pueda hacerla no puedo hacerlo no puedo hacerlo de repente estirando acá siempre mantiene la misma la misma el mismo tamaño no es como el de este que yo cuando el texto artístico cuando yo estiro así o asá él va tomando las nuevas dimensiones en cambio el cuadro de texto no él espera marcar el cuadro y allí ya yo puedo por ejemplo darle de que se yo de 24 ahí está le puedo centrar le puedo poner en negrita le puedo subrayar ¿verdad? es un cuadro de texto bueno entonces usted me pregunta ¿cómo yo puedo borrar este cuadro de texto? es muy sencillo simplemente elegir la herramienta de selección pongamos que yo quiero borrar acá simplemente elijo la herramienta de selección le doy un clic dentro de una cualquier letra del cuadro de texto se habilita ahí y simplemente con la tecla suprimir ya se va a borrar esa sería la forma o de repente con la tecla simplemente dándole botón derecho ¿verdad? botón derecho ¿verdad? y ahí le vas a dar cortar y va a cortar va a cortar acá pero como está mi versión que tengo en esta computadora es una versión de prueba entonces me está deshabilitado este cortar pero usted le puede dar cortar y se va a cortar acá entonces esa sería la forma de que como usted va a hacer eso a borrarlo simplemente con suprimir o de repente con la tecla que está encima del a ver un clic acá voy a seleccionar no este no me da simplemente suprimir la tecla suprimir la que está a la derecha de la tecla enter una tecla suprimir o delete también puede ser que sea que esté ahí en su teclado eso sería ahora cuando yo hago un documento supongamos que yo guardo acá el documento entonces yo voy a tener ya el nombre del documento ¿verdad? de repente en su carpeta que usted va a grabar vamos a ver de repente acá mis documentos usted tiene un documento simplemente acá en esta versión no me está permitiendo en esta computadora no me está permitiendo el guardar porque apenas de hoy guardar me va a salir para que compre ya que se feneció la versión la versión de prueba esta es una versión de prueba que tengo en esta computadora entonces no me permite guardar una vez que usted guarde el documento seguramente va a usted guardar en una carpeta cualquier carpeta que usted lo guarde supongamos que su carpeta en mis documentos lo tiene acá guardado ahí supongamos que sea el documento simplemente que en botón derecho con botón derecho usted va a poder acceder y darle eliminar un clic acá en eliminar y ya se va a eliminar el archivo voy a ver si le borro borro algo que que usted que no vaya a a ver este botón derecho este es un archivo cualquiera como puede ser el de Corel también botón derecho eliminar acá clic en eliminar y ahí le dice desea mover la papelera de ciclaje si le da le dice entonces se borra ya se borró ese archivo que yo había le había marcado así sencillamente simplemente pero siempre hay que para borrar un archivo seguramente usted no está pudiendo borrar de repente estoy pensando de que usted tiene abierto todavía el documento en el Corel tiene que cerrar su Corel cerrar acá su Corel y poder hacer esa esa operación de borrado porque mientras el archivo está abierto no se puede borrar mientras el archivo está abierto no se puede borrar bueno cualquier otra cosita si no no ha digamos este no le he respondido correctamente lo que usted estaba necesitando me vuelve nomás a enviar otro otro email para poder acá en este caso eh poder lo que pasa que acá en su email usted me puso el mensaje dentro de en la zona donde va el asunto el asunto es un pequeño pequeño texto nomás y acá en el mensaje donde tiene que enviarme más porque yo he recibido hasta acá hasta donde dice y dice acá y entonces ya no sé que más seguía acá en la pregunta pero cualquier cosa me vuelve a me vuelve a escribir ok hasta luego señora Mirta y un placer le espero cualquier momento